¡Buenas gente! Seguimos acá en el Ragnarok y me preguntaban en cómo hacer el rescate de una armadura que es como de las primeras que nos encontramos en el juego que está en este sector en Gullamar y principalmente hay que rescatar una llave que se encuentra en el fondo en un cofre y aparentemente la armadura está enterrada por acá bueno, ya a esta altura tenemos el poder del pajarraco la única manera de llegar a ella es volando y aquí hay que tener algo de precisión, así que nada, veamos si nos convertimos apuntamos aquí aquí este ya netamente es netamente práctica a mí me costó mucho dice que está en el interior de acá y para abrir eso necesitamos convertir patitas al fuego armadura gigante de fuego armadura gigante de fuego aquí aquí abajo es aquí abajo es vamos bueno bueno estos tienen que aprovechar de matarlos yo tengo otro alternativo como es mi super hiper salto también lo pueden matar así también lo pueden matar así yo les tenía prometido un video más adelante de de ir en búsqueda de palillos otra vez otro pajarraco me quedan unas horas más flechitas y nos quedaría lo palillo que está acá está aquí mismo este fotito a ver si sirve para la miniatura y nada lo dejamos hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau